LL Music Redo Ah, pa' ya lo haro Ay, a mí no me fue este para no sobrarte Y si te pasas se me vi la mano Porque tú y yo no somos consortes Nunca fuimos paisanos Ay, de persona creo que te equivocaste Me estás confundiendo con otro fulano No te más es bravo ni es malo Que tú eres un chamazano Tú juegas de la mato No te me expliques, no lo sabías Si tú eres que no revide O sin más trato, pues mala mía Ella me amó y me dijo Que en la cama tú no repetías Tú tienes palo de ida O que no te falta la pigadía Si tú juegas de la mato No te me expliques, no lo sabías Si tú eres que no revide O sin más trato, pues mala mía Ella me amó y me dijo Que en la cama tú no repetías Tú tienes palo de ida O que no te falta la pigadía Y si tú piensas de la mato Y si yo le meto más trato Si tú quieres matripearte A los de mí no te pigaste Con la tienda la mí me lo he editado soy yo Cuidado soy yo, ay mami, aúsa soy yo. Cuidado soy yo, ay mami, aúsa soy yo. Cuidado soy yo, ay mami, aúsa soy yo. Cuidado soy yo, la conquista no se murió. Atentamente, la menoría. Ay mío, hazte un giro, que yo no te miro. Qué paledita, vacío, a ti te tengo gira. Matamos a tu juega porque tú eres un extraño. Somos paquitano, nosotros somos rebato. De la menoría, manda, tú sabes lo que están. Deja lo mismo, Ucrania que es Pakistán. Dice a tu juega que estás con un esponja, un espito, mi ego. Un poco, un poco, un poco, un poco. Si tu eres de la mano, nadie me pide, no lo sabía. Si tu eres de la mano, yo soy maltrato que mala mía. Ella me llamó y me dijo que la mano no repetía. Tú tienes paledita, pero no te falta la obligatía. Y si tu piensas de la madre, mala mía. Si yo remeto, maltrato, mala mía. Si tú quieres, matripearte, mala mía. El mío te quitaste, mala mía. Oye, mamí, a usar soy yo. 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 Oye, el Paquistano se murió. Mira, oye, mío, no te pongas bruto, no te pongas bruto, no te pongas bruto. Recuerda que tú a tu pieza no le sirve y que tú vas a lo jurar. Que la purita me lo jodan, lo que si era pa'lante y no me desenfoques. Oye, que no me desenfoques. Menoría manda y hasta la gana pa' que ni te drogues. Dirro vovovo vovova. Oye, mamí, a usar soy yo. Hey, mamí, a usar soy yo. Pa'l está y dao 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 soy yo. Oye, mamí, a usar soy yo. Pa'l está y dao soy yo. Oye, papi, a usar soy yo. El sonido a comer soy yo. Oye, la diosa es tu arriba o ahí. Reci顔 esa del amado. Oye, mira ven cadazo. Hace rato te estaba casando. LL, Music Ready. Alejandro La Candela, Luis Monta la Rooz. Dile esa gente que no es, la está, está en la parada mío, que yo me lo como. Ella es la origón, ella es la rey, la chila firma, en barra, crimen, orilla, la broma. Ey, Yolandito, la mascota de Bion Fopon, le la tapa a pomo, Aniel la presión con Kate, un talentazo. ¡Vean, no haro! Ah, tú lo conoces. ¡Vean, no haro! ¡Vean, no haro!